El Centro de Rehabilitación e Integración Social Cris Almagrán de Segorbe cumple tres años y lo celebró el pasado viernes con una fiesta en la que participaron todas las personas usuarias del servicio, familiares, profesionales del centro y del entorno sociosanitario, la concejala de Bienestar Social Yolanda Sebastián y el alcalde Rafael Magdalena. Los usuarios y usuarias del centro decoraron las instalaciones para este día tan especial, engalanando las salas y preparando varias mesas de piscolabis. Formando parte de la decoración se colocó un fotocall donde las personas asistentes al evento pudieron fotografiarse con multitud de complementos. Tras el discurso de bienvenida de la directora del centro, María Pilar Blasco, se proyectó un vídeo con fotografías de las diversas excursiones realizadas durante el último año. Los lagos de Ana, la exposición Manuel Valdés en Valencia, las fiestas de la Magdalena en Castellón y las fallas del puerto de Sagunto, entre otras muchas. Más tarde, el alcalde hizo entrega de un diploma personalizado a cada usuario del centro. El CREES comenzó su andadura en el año 2015 y desde entonces no ha parado de mejorar la vida a las personas que hacen uso del servicio. Este año el CREES lo componen 36 usuarios y usuarias, seis más que el pasado año. Y muy pronto se ocuparán las cuatro plazas que quedan disponibles tras la ampliación que recientemente se ha aprobado por las instituciones públicas valencianas. En el centro trabajan cada día siete profesionales con diferentes perfiles, psicología, trabajo social, educación e integración social y monitoras. El día a día del CREES Almagrán está lleno de actividades entre las que se encuentran la psicoeducación, la educación para la salud, talleres de memoria, habilidades sociales, atención y concentración, manualidades, salidas, terapia de grupo, psicomotricidad, actividades físicas, habilidades de la vida diaria y jardinería, entre otras actividades rehabilitadoras que cubren las necesidades de las personas usuarias. Además de la celebración de su aniversario, el CREES está de enhorabuena porque el viernes se publicó el cuarto número de su revista, una muestra más del trabajo continuo del centro.